Inventario 13BH70138 Un Mitsubishi Galan 2009 color rojo Enfrente observamos que su cofre se encuentra en buenas condiciones Su parabrisas nada más se encuentra estrellado Su fascia se encuentra tirada Unidad de luz del lado derecho en buenas condiciones Unidad de luz del lado izquierdo no se encuentra Aquí observamos del lado izquierdo que no trae su salpicadera Todo lo que es la suspensión del lado derecho está dañada Vamos a ver donde va la flecha Toda la suspensión está dañada del lado izquierdo No trae su puerta Aquí vemos el disco Su puerta de atrás en buenas condiciones Siguiente de atrás en buenas condiciones En rin de aluminio Un 20% de vida Salpicadera de atrás nada más con En buenas condiciones al igual que su fascia El lado derecho observamos que salpicadera en buenas condiciones Huyente en buenas condiciones Un rin de aluminio Un 30% de vida Su puerta también en buenas condiciones Al igual que su espejo retrovisor La puerta de atrás se encuentra en buenas condiciones Su caballero con unas pequeñas abolladuras Ahí entra de atrás un rin de aluminio En buenas condiciones Ahora su salpicadera y la fascia en buenas condiciones Por la parte de atrás se encuentra en buenas condiciones Su medallón Su cajuela Sus calaveras de las partes de atrás Si fácil se encuentra en buenas condiciones Me falta su lámpara de stop En la cajuela En el interior Aquí observamos su batería Sus molduras Parte de lo que es Del filtro Aquí observamos una unidad de luz Abajamos Observamos la llanta de refacciones Una temporary Con un 90% de vida Observamos Otra pieza Su gato y su llave Faltándole todo lo demás En el interior Por la parte de atrás Observamos que elevadores son eléctricos Asientos de respaldas en buenas condiciones Son de tela Aquí observamos la puerta Que se ve en buenas condiciones Esto está del plástico Se ve en buenas condiciones Tienes aquí su puerta Lo único que le hace falta es su salpicadera No la trae Su salpicadera Aquí vemos la barra Se encuentra en buenas condiciones Parte de enfrente Asientos de respaldas en buenas condiciones Los elevadores también son eléctricos Si el estéreo se encuentra en buenas condiciones Aquí vemos los vilos de las llantas Aquí vemos el disco Y parte de plásticos En el interior del motor Aparentemente se ve en buenas condiciones Aparentemente se ve en buenas condiciones Aquí vemos su computadora Se encuentra en buenas condiciones Aquí le hace falta una manguera Le pusieron un tapón de plástico Una bayoneta de aceite de transmisión Se encuentra en buenas condiciones Y suficiente nivel de aceite La bayoneta de aceite De motor Encuentra Un nivel bajo Pero en buenas condiciones Placa B Normal La bayoneta de aceite 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 La bayoneta de aceite